El crédito mancomunado es aquel que ambos derechohabientes son de fobiste y este solo lo tenemos en nuestro crédito tradicional. Este puede ser ocupado para adquisición de vivienda nueva y usada, para construcción. Y tienen que estar forzosamente casados. Anteriormente solo se permitía que estuvieran casados o con la fe de hechos de algo, de un notario. Reformamos nuestras reglas de otorgamiento en 2020 y ya permitimos a que todo aquel juez cívico o instancia de lo familiar que nos certifique que están como pareja. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía. ¿Qué dijeron? ¿Que ya no iba a estar este nuevo año? Pues no. Estoy aquí de nueva cuenta. Y muy contenta porque hace rato leí una frase que decía el casado casa quiere. Entonces pues ya saben por dónde va el asunto en este nuevo episodio. Y me acompaña el licenciado Jorge Armando Méndez Rosas, que es el jefe de Departamento de Originación de Crédito. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Y cómo ves esta parte de que dicen el casado casa quiere? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, al final del día todos tenemos ese sueño de un patrimonio, patrimonio propio. Entonces esa es nuestra labor en el fondo de la vivienda del Issste. Brindarle a los derechohabientes que cotizan a nuestro instituto esa oportunidad de tener una vivienda y un patrimonio para su familia. Y fíjate que este programa lo quisimos hacer porque ya se viene el 14 de febrero y ya las parejitas igual andan viendo y buscando y todo esto del romance y de que ya se están casando. Pero en sí queremos que ellos sepan cómo es este procedimiento de, por ejemplo, los créditos conyugales. Vamos a empezar por hacer una pequeña diferencia. Tenemos el crédito mancomunado, que es para aquellos trabajadores que ambos cotizan al fobiste. Como lo acabas de mencionar, tenemos el crédito conyugal, que es este esquema crediticio de fobiste. Es cuando un derechohabiente cotiza al fobiste y el otro derechohabiente cotiza para el infonavit. En ambos casos es su primer crédito y nuestro crédito tradicional de ambos institutos. Este es el esquema conyugal. También más adelante iremos platicando para aquellos trabajadores que cotizan en ambos institutos. También tenemos un programa que se llama Fobiste Infonavit Individual, que al igual es el primer crédito tradicional en fobiste y el primer crédito tradicional del infonavit. Estábamos tan perdidos porque yo suponía que todos eran créditos conyugales, así fuera que los dos trabajaban aquí o uno trabajaba en infonavit y otro acá. Si quieres empezamos por el crédito mancomunado. A ver, vamos a hablar de eso. Sí, el crédito mancomunado es aquel que ambos derechohabientes son de fobiste y este solo lo tenemos en nuestro crédito tradicional. Este puede ser ocupado para adquisición de vivienda nueva y usada, para construcción. Así mismo, en el caso de que hayan adquirido una hipoteca con un banco, ya estando casados, nos sirve para pagar un pasivo, ampliar, mejorar o remodelar una vivienda. Para eso podemos utilizar el crédito mancomunado, que ambos derechohabientes cotizan al fobiste. Y tienen que estar forzosamente casados. Anteriormente solo se permitía que estuvieran casados o con la fe de hechos de algo, de un notario. Reformamos nuestras reglas de otorgamiento en 2020 y ya permitimos a que todo aquel juez cívico o instancia de lo familiar que nos certifique que están como pareja. Aquí aplican actas de barandilla, de concubinato. Ya abrimos nuestro abanico de oportunidades para no obligar a los derechohabientes a estar casados y no negarles su prestación. Claro, porque no sé si te pasa o has tenido conocidos que dicen, ay no, mejor si vivimos como pareja, pero pues para qué nos casamos. Pero también nuestros trabajadores deben entender que al hacer un crédito mancomunado es una hipoteca en donde los dos participan. Entonces el día de mañana también deberían de estar conscientes que tienen que hacer la venta de la vivienda o ponerse de acuerdo quién va a ser el que se quede con la vivienda. Pero ambos trabajadores tienen que liquidarnos su crédito. Sí, es responsabilidad de que no es que, ay ya nos peleamos, ya no vamos a estar juntos. Oye, pero ¿y el crédito? Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Sí, nos llega a pasar que llega la gente y ahí ves que saqué hace tres años el crédito mancomunado o el conyugal, ya me separé. Entonces ahí les decimos que pues tienen que hacer su separación, tienen que hacer su demanda de divorcio, la separación, para que el juez dictamine quién se va a quedar la vivienda. Pero en cualquiera de las situaciones los dos trabajadores tienen que seguir amortizando su crédito. No es de que ya me separé y ya no pago el crédito, tienen que liquidar el crédito. Que dice mi mamá que siempre no. Sí, sí pasa mucho. Me imagino que has de tener mucha experiencia con eso y muchos casos de que lleguen contigo. Sí, ¿qué crees que en los años que llevo a un fobista? Pues sí me ha tocado ver muchas cosas, muchos casos. Le platicaba al compañero que tuvimos el primer crédito conyugal cuando iniciaron los matrimonios entre parejas del mismo sexo. O sea, nosotros ahí lo llevamos en el departamento de originación de crédito. Y sí, o sea, ahí vamos viendo muchas cosas. Hablando. En el día a día aprendes muchas cosas. Sí, claro. ¿Quién se iba a imaginar, no? Hablando de esto, de parejas del mismo sexo, también se puede. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nuestros sistemas no discriminan el sexo con la CURP. Recordemos que la llave para acceder a todos nuestros esquemas de fobiste es con nuestra CURP. Entonces nuestro sistema no discrimina si son dos hombres, dos mujeres, no discrimina. Te da acceso a tus solicitudes. Y para este crédito mancomunado, ¿cuáles son los principales requisitos? Los principales requisitos son los que nos determina la ley del Issste. Es tener 18 meses cotizados al fobiste y, obvio, tener la prestación de vivienda. No estar en trámite de pensión o para jubilarte. Y estar en activo. O sea, son los requisitos básicos que nos pone la ley del Issste. ¿Y qué es lo que requiere nuestro derechaviente para adquirir un crédito mancomunado? Es su CURP, un correo electrónico. Ingresamos al portal de internet de fobiste. Y ahí dice crédito tradicional. Inscríbete. Te lleva de la mano. Ingresas tu CURP. Ingresas el correo electrónico. Te mandamos un dígito verificador. Lo pones en la página. Y inicias tu trámite. Inicias eligiendo el estado en donde vas a adquirir tu vivienda. La modalidad y línea de crédito. En este caso, si lo vas a hacer mancomunado, desde un principio el sistema te dice qué tipo de solicitud quieres. Individual o mancomunado. Si le ponemos la opción de mancomunado, te va a pedir los dos CURPs y vas a iniciar tu registro. No te lleva más de 10 minutos hacer tú, como trabajador, tu propio registro. También te puedes apoyar de alguien en recursos humanos de tu dependencia o tu sección sindical. Son las ventajas de nuestras plataformas, que ya todas son en línea y están al alcance de cualquier trabajador. Está muy bien, muy práctico. ¿Tienen algún teléfono? Digo, bueno, al final también quiero mencionarlo, pero ¿tienen algún teléfono? Tenemos el 01800 FOVISTE, que es el 01800 oficial del instituto que lo contesta nuestro call center. Y ahí también te pueden ayudar a despejar las dudas que tengas acerca de cualquiera de nuestros esquemas. Ahorita mencionaste que tenían que indicar el estado en donde quieren la vivienda, ¿no? Obviamente previo a todo esto y a la decisión, ya debes de tener establecido en dónde quieres la vivienda o ya debiste de haber visto todo esto. Digo, ya lo vimos en un pasado programa, pero para quienes no lo han escuchado, ya debiste de haber visto si te alcanza, en dónde quieres la vivienda, cómo es la vivienda y todo esto, ¿no? Sí, hoy en día, a raíz del 2022, FOVISTE cambiamos nuestra visión de cómo nos vamos a, cómo vamos a otorgar los créditos. Anteriormente, pues bueno, la gente recordará que era por sorteos, después fue nuestro sistema de puntaje, hoy en día se llama inscripción continua. ¿Qué es la visión que queremos? Que nuestro derechohabiente llegue ya con la vivienda que quiere adquirir, porque nosotros tenemos garantizado ahorita ya el presupuesto para otorgar los créditos. Esa es nuestra visión. Entonces, ¿qué queremos? Que ya traigan la vivienda a vista. Hay muchos casos que no saben en dónde van a comprar, en dónde, no sé qué, no se preocupen los acreditados. Se pueden inscribir, no les estamos negando su derecho. Por X o Y circunstancias, en FOVISTE determinamos cerrar los créditos. No se preocupen, pasó el día de ayer, se cancelaron los créditos, el día de hoy ya se pueden inscribir. O sea, esas son nuestras nuevas ventajas. Esa es la nueva visión de FOVISTE. Ya el derechohabiente puede elegir la fecha y cuándo va a querer adquirir su crédito. Nosotros estamos ya en nuestras plataformas con eso para que cuando quieran lo tomen. Si por X o Y circunstancias ya no lo van a poder concluir, lo cancelan. Y en un mes, en un día o al siguiente día pueden volver a inscribirse y participar para adquirir su crédito. Eso es muy bueno porque yo creo que mucha gente piensa que, ah, ya se me fue el tiempo, ya no hice algo y ya me lo cancelaron, ya no voy a poder volver a solicitarlo. Así es. Pero no. No, ya no. Ya precisamente esa fue la visión que se tomó en la subdirección de crédito del fondo. Eso, brindarle al trabajador esa certeza de que si ahorita ya no puedo, no pasa nada, lo se cancela y ya después lo puedes volver a retomar en el crédito tradicional. O a lo mejor ya me casé y ahora sí tomo mi crédito mancomunado. O si mi pareja cotiza el Infonavit, pues bueno, tomamos un crédito conyugal. ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Antes de llegar a lo del crédito conyugal, digo, esto que nos acabas de mencionar es uno de los tantos beneficios, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, ya estoy viendo lo del crédito con mi cónyuge, con mi esposo, pero alguno de los dos llega a fallecer? Si el crédito ya estaba formalizado, es decir, ya se firmó la escritura y ya se había pagado por parte de Foviste, ¿qué pasa? Entra el autoseguro, ahí no pasa nada, el crédito por parte de mi cónyuge o la parte que fallece se liquida y nada más el que queda, el titular o el que queda vivo sigue pagando su crédito de forma normal, pero la otra parte ya queda liquidado, no se queda él con la deuda. ¿Y si es antes de obtener las escrituras y todo este proceso? Como lo que nos va a dictaminar que es un crédito formalizado es la firma de escritura y si no existe esa firma de escritura, pues es como ya ahí tendría que tomar la decisión la persona de si quiere continuar con el trámite o cancelar esa solicitud mancomunada y decide tomarlo por una solicitud individual. Solo en los casos en donde ya está pagado el crédito es cuando aplica el autoseguro. Aquí aplica también, ves que cuando haces lo del simulador y te dicen te podemos prestar tanto, pero ten en cuenta que necesitas un monto extra, aquí también aplica. En todos nuestros esquemas, ¿por qué? Porque FOBISTE solo vamos a pagar la vivienda, lo que son los gastos de escrituración corren por parte del derechaviente, es decir, lo que es la compra-venta. ¿En qué les apoya FOBISTE con el 50%? Es con los honorarios que el notario cobra por inscribir en el registro público de la propiedad, la escritura y lo que el mismo notario nos cobra por el concepto de mutu, que es constituir el mutu con garantía hipotecaria. Y de ahí el FOBISTE corre con el 50% y el derechaviente con el 50%. ¡Qué ojo! Quienes están escuchando no se confundan. O sea, es el 50% de los gastos adicionales, no el 50% del crédito. Porque yo creo que hay gente que se equivoca y dice, ¿no que ustedes nos van a apoyar con el 50% del crédito? Sí, la gran mayoría de nuestros trabajadores piensan que les vamos a apoyar con el 50% de lo que cuesta escriturar la vivienda y no, solo es de los honorarios del notario por hacer el mutuo a favor de FOBISTE y de lo que cuesta inscribir en el registro público la escritura. Todo lo que es gastos y derechos que erogan de la compra-venta de la vivienda corren por parte del acreditado. Bueno, ahora pasemos con el conyugal, el crédito conyugal. Ok. El crédito conyugal que es, bueno, es un crédito tradicional de FOBISTE con un crédito tradicional del Infonavit, en ambos en la modalidad de primer crédito y es para las personas que están casadas o como lo platicábamos en el mancomunado, que pueden comprobar el vínculo de que viven, están en pareja. En este caso es lo que fuera un crédito, como un crédito mancomunado, que es lo que veníamos platicando, pero es por cada instituto. Les prestamos el 100% de lo que FOBISTE le otorga a su derechaviente con el 100% que el Infonavit le presta a su trabajador. Y ambos tienen que cumplir los requisitos básicos para tener acceso al crédito. El de FOBISTE es no estar en activo, tener los 18 meses cotizados, no estar en trámite de jubilarse, básicamente es lo que ocupan para adquirir un crédito conyugal. Estos los pueden solicitar a través de nuestros departamentos de vivienda o de las entidades financieras que tienen convenio con el fondo de la vivienda. ¿Y qué requisitos necesita un trabajador que cotiza para el Infonavit? Es las semanas de cotización que Infonavit pone, básicamente. O sea, él corre con los requisitos que el Infonavit pone, que es las semanas, son alrededor, creo que de 150 o no sé cuántas semanas, eso sí te lo desconozco, los requisitos de Infonavit, pero es básicamente eso. Ellos se pueden acercar, como dices, a cualquiera de las dos instancias. Ahora sí que cada derechohabiente se acerca a su instancia, el de FOBISTE se acerca con nosotros y el de Infonavit se acerca a ver si ya es candidato a sacar su crédito. Ojo, aquí es eso, el primero que debe de tener la certeza de ya tener las semanas cotizadas es el derechohabiente de Infonavit. ¿Por qué? Porque tiene que solicitar su crédito y una vez que ya lo tiene autorizado por parte del Infonavit, acuden a las oficinas de FOBISTE, departamentos de viviendas o entidades financieras, y ya les generan la solicitud conyugal. ¿Por qué? Porque nos pide el sistema de FOBISTE que el crédito de Infonavit ya esté activo para poder llevar el trámite de formalización del crédito conyugal. ¿Esto aplica igualmente? ¿Lo puedes hacer vía internet, presencial o llamar por teléfono? No, en este caso el crédito conyugal sí es forzoso que acuda el de Infonavit a Infonavit a tramitar su crédito. Bueno, y una vez que está el de Infonavit autorizado, acuden a un departamento de vivienda de FOBISTE y se hace la solicitud en sistema. Solo ahí es presencial, ya lo demás con las entidades financieras puede ser llama en línea y se presenta la firma de escrituras. Y aquí también aplica lo de los gastos aparte. Sí, de hecho es en todos los esquemas de FOBISTE se corre con los gastos de escrituración y más o menos es el 10% del valor de la vivienda. Si la vivienda, ejemplo, cuesta un millón de pesos, debemos de contemplar un aproximado de 100 mil pesos para gastos de escrituración y avalúo. Y 307 pesos que cuesta hacer la CUP de la vivienda. ¿Y qué es la CUP de la vivienda? Es la clave única de vivienda que es como nuestra CUP. Tiene los datos de cuándo se inició la obra, cuándo se terminó, en dónde está georreferencias. Ese es una CUP, son los datos de la vivienda. El CUP de la casa. El CUP de la casa. Esto dices que es en todas las modalidades. En todos nuestros programas, en nuestro crédito tradicional. Esquemas. Ajá, en nuestros esquemas. Tenemos el tradicional, el conyugal, FOBISTE Infonavit Individual. Tenemos nuestro crédito pensionados, que hay algo que sí tiene que presumir este instituto, es que somos el único instituto que le otorga crédito a las personas jubiladas. Claro, sí. Me acuerdo que en el programa pasado hablamos sobre esto, que estaban muy emocionados por esta parte. Sí, y bueno, no es el tema, ahorita los pensionados, pero es el que ha sufrido más beneficios en los últimos tres años. Porque antes era para individual, hoy en día es individual y lo puedes mancomunar con tu esposa si está jubilada también. Y asimismo, antes solo era para adquisición de vivienda nueva y usada, y hoy en día también autorizamos para construcción. Ah, o sea, si están jubilados, quieren ejercer su crédito, si están casados, también pueden hacer... También pueden mancomunar la solicitud. Ah, qué interesante, esto no lo sabíamos. Ahora, hay otro esquema que es el... ¿Cómo me comentas? Sí, es el... Con Infonavit tenemos dos esquemas. Es el conyugal, es para cónyuges, y tenemos otro beneficio para aquellos médicos, en nuestro caso del Issste, que cotizan a ambos institutos. El programa se llama Foviste Infonavit Individual, y es la misma suerte del conyugal, y que nuestros mancomunados son dos créditos tradicionales, pero en este caso es para aquel trabajador que cotiza tanto en Foviste como en Infonavit. Y al igual que en el conyugal, primero tiene que hacer el trámite de este Infonavit, de ver que ya sea candidato a obtener el crédito del lado de Infonavit, y posteriormente se acerca a las oficinas de nuestros departamentos de vivienda en el interior de la República, entidades financieras, para que le den de alta el crédito del lado de Foviste, y se junta la solicitud con la de Infonavit, y podemos formalizar el crédito. Obviamente son los mismos requisitos, o sea, que tengan las semanas cotizadas, y acá en... En Foviste los nueve bimestros cotizados, y que estar en activo, y que no estar en trámite de pensión y jubilación. Esto es para las personas que cotizan... En ambos institutos, en Foviste y en Infonavit al mismo tiempo. Pues está muy bien eso. ¿Y qué más beneficios tiene este esquema? Este esquema, ¿qué más beneficios tiene? Pues bueno, a ambos se les da, de ambas instituciones les damos el 100%, y bueno, o sea, y estos los puedes... Y bueno, hoy en día ya todos nuestros esquemas, haces la solicitud el día de hoy, y en 72 horas las autorizamos. O sea, ya no es como antes que... Y los sorteos, ¿no? Sí, ya eso ya quedó muy atrás. Ahora ya cada 72 horas estamos autorizando todas las solicitudes. Estamos llevando a cabo esta labor titánica, porque sí es algo muy difícil, porque terminamos con años de rezago en las solicitudes. Entonces son muchos beneficios los que hoy en día tenemos con todos nuestros programas. Entonces llegan muchísimas solicitudes. Justo hoy vamos a liberar 5,200, 5,300 del crédito tradicional, alrededor de 200 del crédito conyugal, como 70, 80 del crédito de pensionados, y alrededor de 50 de Fovista Infonavida Individual, que son todos los que se registraron en el mes de enero. ¡Guau! Bueno, no solo el casado casa quiere. La verdad es que yo no estoy casada, pero también quiero casa. Sí, 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 sí. Bueno, pues todo. Yo creo que como lo platicábamos al inicio, ¿no? Yo creo que uno de los sueños de todos los trabajadores al servicio del Estado es tener nuestra vivienda, y bueno, y es un patrimonio para nuestros hijos en un futuro, o para nosotros mismos, o para la familia. Claro. Pues eso es muy interesante. Yo siempre había tenido dudas y decía, bueno, ¿tengo que estar casada para poder ejercer un crédito con alguien más? ¿Ya nos dices que no, necesariamente? Anteriormente sí. Hasta el 2018-19 sí era forzoso que estuvieras casado, o que un notario te diera una fe de hecho de estar viviendo con tu pareja. A raíz de nuestras reformas a las reglas de otorgamiento en 2020, se cambia esto y ya se permiten las actas de barandilla, lo que dan los jueces cívicos, y ya con eso es más que suficiente para obtener cualquiera de nuestros dos esquemas de pareja, que es el crédito mancomunado, que en el caso de los que ambos cotizan en Foviste, o el conyugal, que es uno de Nymphonavit y uno de Foviste. ¡Hey tú! ¡No te muevas! ¡Esto aún no termina! Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. ¡Estamos como ya oíste! Oye, Jorge, ya hablando en números, después de que te aceptan el crédito, ya estás viendo lo de la vivienda y todo, obviamente nos podemos acercar a Foviste, ya sea presencial o por la línea, para saber cómo es que me van a descontar, cuánto me van a descontar, cuál es la tasa de interés. Bueno, obviamente eso se tiene que saber desde antes, pero todo esto... Es fácil de saber, ¿eh? Sí. Hasta eso, bueno, ya se me hace fácil. Bueno, ¿qué nos va a determinar tu monto? Uno es tu sueldo, tu sueldo de cotización. Ahí se hace una pequeña división entre tu sueldo mensual con el valor de la UMA. Es decir, un ejemplo, hoy en día la UMA tiene un valor de $3,300 pesos, y si tú ganas $10,000 pesos, multiplica, divides $3,300 entre $10,000 y te va a dar tres puntos y algo. A eso se le denomina nivel salarial. Con ese nivel salarial, tú vas a nuestras tablas de otorgamiento que se publican en el diario oficial de nuestro programa de financiamiento y buscas ese el 3.1, 3.2 y ese te va a determinar cuántas sumas te voy a prestar, a qué tasa de interés. Desde ahí ya tú sabes, podrías saber cuánto te voy a prestar y cuál va a ser la tasa de interés. El descuento es el 30% del sueldo base que reporta tu dependencia al fobista. Sueldo base es el concepto que viene en el recibo que es 0.1. 0.1 y 0.7 o... Dependiendo. Dependiendo las dependencias, pero sí. Es el sueldo base de cotización. Con ese tipo sacamos nuestro nivel salarial y ya te lo determina. Nuestro simulador te lo dice. Yo creo que si hay gente que no sabe o está como medio perdida con esto de las sumas y que hay mucho problema con lo de las sumas y los créditos y de que no se terminan de pagar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es que a raíz de que en 2017 a todo gobierno se nos obliga a migrar los créditos a UMAS, pues bueno, ¿qué es lo de la UMA? Es lo que anteriormente teníamos con el salario mínimo. Son las actualizaciones. ¿Qué es que va variando este valor? Esto lo determina el INEGI. Bueno, a nosotros nos lo determina INEGI y con eso vamos actualizando los estados de cuenta, pero asimismo, ¿cuánto te prestamos? Recordemos que ahora la UMA es el tipo de moneda para todo, infracciones, créditos, todo. Dependiendo de cómo va subiendo la UMA o cómo se va manteniendo, es cómo se va actualizando tu descuento y el monto de tu crédito. Pero ojo, aquí es algo que sí debe de saber nuestra derechaviencia, que lo que se debe de poner mucho ojo en sus estados de cuenta es que el concepto de UMA va bajando conforme ellos van pagando. Puede ser que dicen, ay, es que debo un millón de pesos, pero ese millón de pesos equivale a 300 UMAS y al cabo de seis meses, más o menos un ejemplo, ese millón de pesos ya bajó a 950, 960 mil pesos, pero también el concepto de la conversión en UMA, eso es lo que va realmente disminuyendo. Eso es lo que pasa, que cuando se actualiza el valor de la UMA, sienten que se dispara hacia arriba el valor en pesos, pero lo que tienen que ir viendo que el valor en UMA es lo que va a ir disminuyendo, porque el derechaviente firma, en el caso del crédito tradicional, conyugal, Foviste Infonavida Individual y Pensionados, firma su contrato en UMA. Foviste te presta 100 mil, 200 mil, tu capacidad de crédito y te dice que equivale al número de UMAS y eso es lo que va a ir disminuyendo conforme vamos amortizando el crédito. Bueno, a mí sí me quedó claro, espero que a las que nos escucharon también. Sí, eso es algo que, pues bueno, la gente es recurrente en la duda. Sí, mucho. Es que se me va actualizando y actualizando. Si se actualiza, se actualiza el valor de la UMA en nuestros sistemas y se hace esta actualización en los estados de cuenta, pero lo que tienen que ver es que el valor de la UMA o de las UMAs que debe es lo que va disminuyendo, porque eso es lo que nos va, o sea, como él firmó en UMAS, es lo que va a ir viendo, que va disminuyendo, aunque el valor en pesos por la actualización se eleva un poco. Ok. Y esto obviamente aplica para todos los esquemas. Bueno, aparte de esquemas en UMAS, FOBISTE tiene un programa en pesos, pero aquí el monto es un poco más bajo, porque al no haber actualizaciones, pues no se puede prestar el mismo monto en UMAS. No conviene. No le conviene tanto a FOBISTE, pero sí tenemos esa opción. Pero ya depende de cada persona si quiere aplicar para uno u otro. Así es. Y el crédito, que netamente, bueno, también sí conviene, pero hay ese otro tipo de esquema de financiamiento es el crédito FOBISTE para todos, que es con la banca comercial. Entonces, bueno, pues este es otra opción que tienen los derechohabientes. Bueno, al principio del programa nos decías que había muchas historias sobre cómo es que van y dicen, no, es que ya no estoy con esta persona, ya no voy a poder pagar el crédito. Ya sabes, todo es morbo aquí, en ya oíste. ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar que te haya pasado que hayas visto? Bueno, sí, o sea, llega mucha derechohabiencia, nos meten sus escritos de, oye, es que ya, ya me separé de mi esposo y me quiere quitar la vivienda. Ahí primero, bueno, pues tienen que hacer su sentencia de divorcio y ahí el juez va a decir, ah, bueno, pues se lo queda la esposa, que es lo que normalmente pasa. ¿En serio? Y pues bueno, los trabajadores varones pues van a seguir pagando su crédito. Sí nos llegan muchos casos que ya fallecieron o falleció alguno de las personas y su duda es esa, que si se va, él va a adquirir la deuda de su cónyuge. Y ahí no, o sea, ahí los créditos de Foviste tienen un seguro, un autoseguro, entonces ahí no pasa nada. Y en el caso de, con el de Infonavit, o sea, se liquida el crédito del lado de Foviste, si fallecerá el acreditado de Foviste, de nuestro lado se liquida y del del Infonavit sigue pagando. Pero sí son muchas las historias que nos llegan a mí al departamento de originación de crédito de personas que sacaron su crédito estando casadas y ya, o incluso después de haber liquidado los créditos, no es no solo que cuando los están pagando ya lo liquidaron y nos llegan y nos dicen que ya me separé y quiero saber quién se queda la vivienda. No, bueno, por eso hay que pensarlo bien antes de tomar esa decisión. Esa decisión, sí. Sí, sí les decimos que yo les digo que cuando quieren sacar un crédito conyugal o mancomunado que sí, sí sabe que le está pagando la vivienda a su esposo. ¿En serio? Sí. Yo creo que se quedan así como de, ¿de qué me estará hablando? Muy bien. Bueno, mi última pregunta es o más bien que nos repitas el número de atención. El número de atención, de hecho, en el portal de internet es el 800-368-4783. Es nuestro 01800 y lo va atiendo un call center el cual te va a apoyar y te va a despejar todas las dudas que tengas. Aunque yo he visto que en la página de internet de Foviste está muy bien estructurada, o sea, sí te puede guiar bien con lo que tú necesitas, lo que necesitas ver o consultar. Sí, de hecho, también nosotros somos encargados de actualizar la información de los esquemas, de todos los beneficios que tienes con Foviste. Digo, a veces estamos haciendo promoción a los compañeros de cartera. También puedes descargar tus fichas de pago si quieres adelantar pagos, consultar tu estado de cuenta, nuestros simuladores. Ok. Este, todas aquellas nuevas acciones o programas que Foviste va generando, lo vamos publicando en el portal de internet, así mismo en nuestras redes sociales. La verdad es que hoy en día nuestros derechohabientes no pueden decir que no tienen información. Creo que hoy en día tienen mucha información de créditos hipotecarios y más oficial por parte de Foviste. Y redes sociales oficiales, porque ahí viene otra, ¿no? También es como que hay redes sociales que suben información y luego hay veces que hasta solicitan dinero para gestionar un crédito, entonces eso no pasa aquí. No, hay quien, de hecho, hasta en nuestras entidades financieras autorizadas deben de tener sus pancartas en sus oficinas que todos los trámites son gratuitos y así mismo hoy en día el área de promoción de Foviste está implementando algo. Nosotros estamos dando ya los banners a las entidades financieras para que tengan los logotipos y los colores oficiales de Foviste. Entonces, para que no se dejen sorprender por perfiles falsos en Facebook o perfiles falsos que digan Foviste y después otra empresa, ¿no? Sí, difusión falsa que no. Así es, sí, el área de promoción está muy al pendiente de eso y es el quien está al frente de todo lo que es la comunicación social de Foviste. Sí, porque también hay mucha gente que reparte estos papelitos y estas tarjetitas volanteando de toda esta parte. o sea, precisamente son empresas, nosotros les denominamos brokers que se dedican a eso, ¿no? A captar a los derechavientes. Muchos los ves afuera de dependencias, hospitales que andan volanteando. Yo los veo aquí afuera de Buena Vista. que andan volanteando, pero por eso hoy en día vamos a tener ya una línea de imagen creada por el área de promoción de Foviste con colores y los logotipos de las empresas que están autorizadas por Foviste para evitar este tipo de mala información porque muchas veces les prometen cosas a los derechavientes que no autoriza el fondo. Entonces, sí les pedimos que si ven afuera de una dependencia del metro promoción de Foviste pues no, nosotros no volanteamos, el fondo de la vivienda no volantea. Y no hay intermediarios ni nada. No hay intermediarios, o sea, Foviste crea sus ferias de vivienda en las dependencias o son oficiales, o sea, se publicita en dónde va a estar la gente de promoción de Foviste atendiendo a la derecha bien, o sea, se atiende en temas jurídicos, en temas de estados de cuenta y precisamente explicando todo lo que son los esquemas de crédito. Eso es importante saberlo porque yo conozco a alguien que se dejó llevar, entonces fue un problemón. Sí, pasa mucho y nos pasa también a nosotros ahí en Foviste, yo ayudo mucho a los compañeros, como yo tengo el contacto con entidades financieras, con los notarios, nos bajan de las diferentes áreas o incluso llegan a ir de ISTE a Fovista a pedirnos asesoria y con todo el gusto del mundo los asesoramos para que no se dejen sorprender, no les cobren de más, no los defrauden, entonces sí, si se gustan acercar a oficinas centrales, créanos que somos personas muy ocupadas pero sí nos damos esos 5, 6, 10 minutos para atender a alguien y apoyarlos. Muy bien, eso es muy bueno. Y bueno, ahora todos los enamorados que nos están escuchando o quien quiera a casa porque no solamente son créditos conyugales y mancomunados sino también individuales, pues quien nos está escuchando, piénsele bien, no estamos diciendo que no consigan su casa o que no hagan este trámite. Yo creo que lo primero que deberán hacer es sus números, ¿no? ¿Cuántos son mis gastos? Ah, eso también. Ajá, y cuánto, cuánto tengo adicional o me sobra de mis percepciones y que pueda amortizar mi crédito porque eso es también muy importante. O sea, no es nada más decir ay, voy a sacar mi casa, tienen que contemplar todos aquellos gastos que de inicio se van a emanar de esta compra de mi vivienda y que al menos por 20 años, 25 años, vas a estar pagando un porcentaje de tu salario, está obligado a amortizar tu crédito. Entonces, yo creo que es lo que tienen de tarea en estos días para que si el 14 de febrero lo deciden hacer su solicitud de crédito con su pareja, pues bueno, ya sepan que los dos van a pagar una parte de su salario. Así es, que los dos, no solo uno, por favor, que no después digan no, pues ya no, gracias. Pues Jorge Méndez, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos sobre estos temas de créditos conyugales, mancomunados, individuales y pues fue un gusto. No, no, no es, el gusto es para mí y bueno, ahí estamos en fobiste para lo que se les ofrezca. Gracias. Y gracias a ti que nos escuchaste, soy Claudia Mejía, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del Issste, doctor Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, deporte, educación, eso y más, es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!